¿Ya te diste cuenta de cómo el presidente manipula la conversación nacional? Ya te ahora tiene a todos hablando de una reforma electoral que ni siquiera es una iniciativa, que si lo fuera no tiene los votos para pasar y que de pilón es un completo disparate. Ah, pero ahí tiene a todo mundo hablando de eso. ¿Sabes para qué? Para que no hablemos de problemas gravísimos como el de la inseguridad y la violencia. ¿No te pasa que tu familia, tus amigos te dicen ya no quiero oír noticias porque todos son matanzas y asesinatos? Ya te solo piensa en lo que has oído durante las últimas semanas. Fusilan a 17 en Michoacán durante un velorio. La violencia en Colima obliga a suspender clases. Cadáveres en pleno centro de Zacatecas. Periodistas asesinados en Baja California, en Oaxaca, en Zacatecas, Michoacán y Veracruz. En lo que va de este gobierno suman ya 110 mil asesinatos dolosos. Nada más para darnos una idea. En la invasión de Ucrania, que lleva un mes, tristemente han muerto 1.100 civiles. O hasta donde se ha podido contar. Bueno, pues en lo que va de este gobierno, ese es el número de mexicanos que mueren, pero por cada 12 días. Es una verdadera tragedia. Y lo más triste es que quien debiera ocuparse de parar esta violencia se anda ocupado en ver cuánta gente sale a pedir que siga de presidente. Nadie es que consulta, que le da es un fraude. Está clarísimo que a López Obrador no le importa tu seguridad. Solo le importa su popularidad. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. La seguridad en México está mal desde hace mucho tiempo. Pero estamos cada vez peor. ¿Y sabes por qué? Primero, porque López Obrador no se lo toma en serio. ¿Te acuerdas de su risa burlona cuando empezaron las masacres? Ahí están las masacres. Segundo, la seguridad está cada vez peor porque López Obrador nada más no le entiende al tema. A ver, a estas alturas, ¿tú crees que funcionan los abrazos no balazos? Y tercero, la seguridad está peor porque López Obrador se lava las manos en vez de actuar. O sea, ¿cómo puede minimizar las masacres alegando que la bronca es entre ellos? O peor aún, ¿minimizar los asesinatos de periodistas diciendo que él no los mató? Ya basta de saluditos a la mamá del Chapo. Basta de defender criminales y atacar periodistas. Ya basta de distractores y mentiras. Ya basta de hacerse pato, de salirse por la tangente, de no querer tomar el toro por los cuernos. México necesita paz. Los mexicanos reclaman seguridad. No hay bienestar posible sin eso. La seguridad es la base de todo lo demás. Yo tengo propuestas. La primera es prevenir. Y ya sé que se dice siempre. Pero prevenir con inteligencia, con acciones focalizadas, que respondan a las lógicas locales. Segundo, acabar con la impunidad. O sea, dejar de usar los órganos de justicia para perseguir opositores. Y usarlos para castigar verdaderos delincuentes. Tercero, hacer una reforma profunda al sistema de justicia. Y cuarto, invertir recursos suficientes. Pero con honestidad y rendición de cuentas. Ahora, nada de esto es fácil y lleva tiempo. Pero ya es hora de empezar a hacerlo de verdad. Tenemos que vivir en paz. Ese es nuestro derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!